¿Qué tal? Video tutorial número 6 del curso de Angular 4, en el que vamos a crear la barra de navegación para nuestra aplicación y ante el uso de Bootstrap. Vamos a empezar por crear un nuevo componente al que vamos a llamar NapBar. Para lo que escribimos, lo que aquí vemos, aunque antes de seguir vamos a pararnos un poco en la sintaxis en AngularClick. Una persona dejaba un mensaje en el último vídeo en el que indicaba cómo en el modo en el que creamos la aplicación, si le hubiéramos añadido el flag o al final, ya se habría abierto automáticamente en el navegador la aplicación. Este es un ejemplo más de un flag, como era el uso de prefix, que ya vimos. Y aquí de nuevo vemos cómo podemos escribir, si recuerdas cuando creamos el anterior componente, lo hacíamos con ng-generate-component. Pues en lugar de escribir completo podemos hacerlo con gc y nos funciona igual. Aquí lo que estamos es creando un componente al que llamamos NapBar y posteriormente, como ves, utilizamos otros dos flags, is y flat. Vamos a empezar por crear el nuevo componente y ahora lo explicamos un poco más. Ya se ha creado. Para empezar, decir que si quieres acceder a todos los flags que estén disponibles para cualquiera de las partes de Angular, por ejemplo, para los componentes con los que estamos ahora, tendríamos que escribir el flag help. Puedes escribir aquí ng-generate-component o simplemente gc, como hicimos hace un momento aquí. Pero para ver todos los flags le escribimos posteriormente help y observa como aquí te aparecen todos los que se le pueden aplicar. Nosotros hemos utilizado is y flat. En primer lugar, is significa inline-style y cuando lo usamos el archivo que creamos, natbar.componente.css, no se crea porque al estar usando bupestrat.css no lo necesitamos. Así que con esto hacemos que no se cree ese archivo. Lo que puedes ver dentro de la aplicación, como para el component app.component tenemos el CSS, sin embargo, para natbar, como puedes ver aquí, no aparece. También puedes observar como este nuevo componente lo ha creado dentro de la misma carpeta app, no ha creado una carpeta aparte. Lo que se debe al uso del otro flag, del flag flat, con lo que le indicamos que no queremos que se cree en un nuevo directorio. El log, como vemos, es un alias de open y se encuentra dentro de ng-serve cuando ejecutamos el servidor. Usando o ya se abre automáticamente. Vamos a abrir natbar.component.html en el editor y vamos a añadir una barra de navegación utilizando como base el código de ejemplo que tenemos en bupestrat. Aquí vemos ese código que con muy pocos cambios es el que tenemos en los ejemplos del propio bupestrat. Con esto hemos creado la barra de navegación, pero si abrimos la aplicación no va a aparecer porque tenemos que incluirla dentro del componente principal, que recuerda que es app.component.html. Así que abrimos app.component.html y todo lo que aparece aquí es lo que aparece por defecto, así que vamos a eliminarlo. Y dejamos exclusivamente el selector de natbar, que ya sabemos que es ng-natbar. Solo esto. Ejecutamos ng-serve. Vamos a usar entonces el flag-o para que se abra ya automáticamente en el navegador. Y aquí podemos ver la barra de navegación de nuestra aplicación, el primer paso. En el siguiente videotutorial crearemos el componente para nuestra galería. ¡Gracias!